saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias madre de hermanos detenidos el 11 de julio en san josé de las lajas pide apoyo y exige justicia dijo que ya no sabe si confiar en la justicia cubana pero asegura que confía en la justicia de dios y la del mundo entero que nos está viendo y a las organizaciones a las que he pedido que se haga justicia exclamó la madre junior garcía propone alianza entre opositores de cuba nicaragua y venezuela al final nos estamos enfrentando a lo mismo es la misma dictadura declaró el dramaturgo cubano exiliado en españa a la agencia europa press miguel díaz canel propone estudiar el marxismo para buscar soluciones a problemas económicos más de 500 empresas estatales registran pérdidas en lo que va del año y muchas aspiran a recibir subsidios del presupuesto del estado o subir los precios artificialmente guardias de prisión dicen a preso político cubano que quieren renunciar el preso político cubano andy garcía lorenzo recluido en la cárcel conocida como la pendiente en la provincia de villaclara dice a su familia que algunos guardias también quieren un cambio en cuba y piensan renunciar al trabajo de carceleros han obligado a cuba a convertirse en dictadura para defenderse opina silvio rodríguez a cuba llevan más de 60 años asfixiándola agrediéndola calumniándola y cuando se defiende es dictadura puede que lo sea que la hayan obligado a hacerlo en alguna medida quienes lo obligaron la mayor dictadura del planeta la del egoísmo la del dinero la que no cree en el amor sino en la usura señala cuando se le pregunta qué siente cuando escucha la palabra asociada al gobierno de la isla sale de cuba rapero denis solís cuya detención desencadenó la protesta del movimiento san isidro varios perfiles cercanos a la seguridad del estado han difundido fotos del músico en el aeropuerto archipiélago desmiente convocatoria marcha sin líder en cuba la propuesta publicada a través de cuba denuncia dice que la supuesta marcha sería el 10 de diciembre pero archipiélago negó ser parte de ese anuncio policía cita periodista cubana camila costa el régimen podría sentenciar a costa a estar de tres meses a un año en prisión por los cargos de desórdenes públicos e instigación a delinquir tratar cobertura periodística a las históricas protestas que sacudieron cuba el 11 de julio tabacaleros plantados denuncian amenaza del estado si no cumplen con plan de siembra tabacaleros cubanos plantados en protestas por las pésimas condiciones de trabajo denunciaron a radio de televisión martín que están siendo presionados por el grupo empresarial de tabaco en cuba con la pérdida de sus tierras en un sufructo y una multa de no cumplir con el plan de siembra para la presente campaña nos despedimos de una nueva edición de noticias